Seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio, señores, la delincuencia no da tregua. Otra niña, otra niña de nueve años de edad, víctima de una balacera provocada por delincuentes atracadores que están haciendo de todo. Y que las autoridades dominicanas no han podido, no han tenido la gallardía, la fortaleza de frenar, de frenar esa delincuencia que está acabando, acabando en este país. Una niña de nueve años, víctima de la delincuencia, una niña que viajaba con sus familiares en un vehículo, abatida en una balacera de delincuentes, de delincuentes que debieron estar presos, pero están en la calle. Como hay miles, miles y miles de delincuentes que deben estar presos, pero están en la calle. Y esos casos como este de esta niña son los que nos hacen reaccionar ante esta dificultad. Una niña de nueve años, víctima de esa balacera provocada por delincuentes. Por delincuentes que debieron estar presos, pero estaban suerte. Los familiares realizaron el pasado 6 el velatorio de Cayley en la funeraria municipal San José, situada en la avenida Paseo de los Reyes Católicos, donde ocurrió el hecho. Allí, el abuelo expresó, esto no debe pasarle a nadie. Lo que estamos viviendo nosotros, una niña comenzando a vivir. Señores, lo que estamos viendo en este país, por la negligencia de las autoridades, es más, más que grave. Que una niña de nueve años muriera de esa forma, es preocupante, muy preocupante. Y ahora, usted ve a la policía informando, como que es una odisea, como que es un gran éxito, que los cuatro presuntos malhechores involucrados en la muerte de esta niña, Cayley Noemí Rosa Alcántara, de nueve años, ya han sido apresados y sometidos a la justicia. Así lo comunicó la Policía Nacional, luego de que uno de ellos se entregara a las autoridades a través de un medio de comunicación del país. Lo que yo digo es que si hubiesen estado presos antes, esa niña no muere. Es que hay que trabajar. Y el trabajo preventivo es el que hay que realizar. La noticia de que una niña había perdido la vida por un disparo en la cabeza, estremeció a la población dominicana. Era la medianoche del sábado. La niña se encontraba con su madre, Rosa Alcántara, dentro del vehículo en la avenida Máximo Gómez, con paseo de los Reyes Católicos. Según familiares, ambas salían de la fiesta de cumpleaños de su abuelo y se dirigían a su hogar. Pero justo donde se encontraban estacionadas, una pareja era asaltada por cuatro supuestos delincuentes. Momentos después, una persona desconocida que conducía un automóvil se percató de la acción y atropelló a uno de ellos que escapaba del lugar, explica la policía. En esa acción provocó que los autores del hecho respondieran con ráfagas de tiros hacia el vehículo del desconocido. Pero uno de estos disparos, según las autoridades, impactó en la cabeza de la niña. Ella me dijo, dice la madre, los disparos, yo los sentí ahí mismo. Fue un sitio donde nunca han cuidado. Ahí han atracado gente y matado. Que eso no tiene madre. Que es, antes de cruzar el puente de Villamella, con todos los periodistas, el abuelo de la víctima, Manuel Alcántara. Su madre trasladó trasladó a su hija a una clínica para que recibiera los primeros auxilios, pero ya era muy tarde. Ambas se trasladaban en un carro rojo. El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, reveló que los cuatro apresados son Luis Sander Muñoz Manzueta, de 19 años, yo soy Alberto Mendoza Figueroa, alias Nano, de 22 años, Marcos Antonio Sánchez Ramirito, de 19 años, y Andy Matos Pichinga, quien es también mayor de edad. Los familiares de esta niña esperan por justicia. ¿Qué cosa es esta? ¿Hasta dónde vamos a tener que ver casos como este? ¿Hasta dónde vamos a tener que repetir noticias como esta, provocada por delincuentes que deben estar presos, pero están suerte? ¿Qué cosa es esta? ¿Qué cosa tiene la vida? Delincuentes que deben estar presos, pero están en libertad. Lamentablemente es así. Delincuentes que deben estar presos, pero están en la calle. ¿Y las autoridades qué hacen? En muchos casos están protegiendo a los mismos delincuentes. Por eso es que están en la calle, porque tienen protección de autoridades y eso hay que pararlo en este país.